¿Qué pasa con el resultado? Miramos ocasiones, corriendo a su espalda y tuvimos ocasiones claras para poner el partido a nuestro favor. Lamentablemente hoy nos vamos con las manos vacías. Marcar algunas de las ocasiones que creamos, la de Mario muy clara en el primer tiempo, un mano a mano, la de Campuzano, que en mi opinión lo derriban adentro del área, después de que derribaron a Mario también dentro del área en una acción anterior, la de Enzo que pega en el palo y luego tiene el rebote, la de Díaz que está solo frente al arquero, una de ellas que hubiera entrado, pero es normal, son chicos jóvenes, estamos en un proceso formativo y esos detalles hacen la diferencia. Toledo tuvo dos ocasiones claras, una de ellas marcó, nosotros tuvimos cuatro y no marcamos ninguna. Lo habíamos visto además, sabíamos que venían bien, con buenos resultados y nos presionó muy arriba en el inicio, nos ahogó en el inicio, que nos complicó un poco el comienzo del partido, poder gestionar la pelota con más tranquilidad, nos llevó un tiempo eso y nos complicó con balones aéreos, evidentemente. Nosotros somos un equipo de gente muy joven y contra equipos veteranos que manejan muy bien los balones aéreos y las segundas pelotas, realmente nos complican y nos ayudan a aprender también, que es parte de este proceso tan bonito que tenemos de formar y a la vez competir. Es un desafío hermoso dirigir un filial, porque se tienen que conjugar ambas cosas, o sea, la competitividad del Real Madrid con la formación de estos chicos para que puedan competir en primera división. Tal vez aquella vez no lo merecimos, y el Toledo mereció la clasificación aquella vez, y empezó ganando 2-0 y luchó y peleó hasta el final después. Esta vez me parece que nosotros no merecimos irnos de ninguna manera con las manos vacías de aquí, y nos vamos un poco frustrados por eso. Gracias.